Música Hola colegas, bueno, estamos acá en Dead Space 3, de vuelta, vamos a continuar con este Les Play, vamos por el capítulo 6, estación de popa de la Terra Nova Bueno, yo creo que voy a poner el nombre, que se tiene otro nombre ahora cuando entremos, normal, listo Bueno, a ver, hoy es domingo, mañana comienzan las clases ya, y encima hoy tenía el último momento para grabar Y acá vinieron un montón de gente, así que pues, toca hablar algo bajito, me cagaron, pero bueno, vamos a seguir A ver, a la mierda, que carajo tenía, a estos parálogos Estoy tirando Pistas sonoras, indican la proximidad de un depósito de recursos ¿Y qué hago? Lanzo el... ¿Lo lanzo o me dirijo hacia allá? Va, yo tiro el robot, a ver qué mierda pasa Eso me lo explicaron, pero no me acuerdo cómo mierda era Eh, veamos Tres Tres, cuatro, ah no, dos, ahí está Ok, eh Hace tiempo que no juego esto, todavía estoy con la versión de Frappler con la cual... Va, en realidad yo no creo que sea el Frappler que me tiraba error, no sé Esas son las Bluein de alguna mierda No tengo ni puta idea Eh, vea, por ahí, y por allá Fábrica, una llave de torsión de Tuxeno para desbloquearla Ah, desbloquear esa mierda Ok Y acá Uy, algo Uy, como una respiración Che, me trabé Ay, no jodas No jodas No Ahí está Ok Fabrico una llave de Tuxeno para ir ahí Motor militar Pica, pica, vamos Robot Oh, son de mierda, se metió Oh, acá estás Vámonos Ay, puta, que me cago, Dios Ay No, no, no Tú no Me cago ¿Por qué? ¿Por qué? La p*** ¿Por qué? Ya creí que me había alejado de ti Pobre robot Lo cagaron pisando Igual le puedo venir conmigo Ay, me cago Una puta ¿Por qué el monstruo ese? No me jodas que me va a persiguir por todo este capítulo también Ay, no, no, no ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Quién llama? Joder puta Esta es la gran cosa que ahorita Control de motor Espero que me puedan escuchar Va, más que nada Espero que me escuchen el juego A mí no me importa ya si me escuchan o no El audio de todas formas ya se puede joder Así que Mientras que escuchen el juego No lo grabé al p*** Ahí viene eso Vamos a esto Cajita No lo había ni visto solo Ven ¿Qué es esto? Un refuerzo de estabilización No Ahí está Bien Por acá podemos bajar Mierde que Del otro lado Bien Vamos activar Eh, ¿Cómo muevo esto? Ah, me dije Eh, ahí Es ahí, ¿no? No sé dónde tengo que ir Me dijo que deberían ir por acá Me dijo que deberían ir por acá Tengo miedo a comenzar el grano ¿Qué fue eso? Ah, por acá Están esperando ataquesme Sé que me van a atacar Cuando esté más distraído Así que ataquenme ahora Mira un jodido banco Creo que no tengo nada Para A ver Oh, ¿qué carajo? Ah, lo que Placa del circuito Control remoto Motor remoto Salida más piezas Necesito las piezas Para fabricar el control remoto Motor limitar Refuerzo de estabilización Nuevo ¿Qué carajo es eso? Acá Las cargas de estabilización Usadas por el jugador También recargan al compañero Ay, si estoy jugando solo Idiota ¿Qué carajo vas a recargar? Carajo fuerte También lo desvendo No, no, no Me muero para venderlo con P No, no, con T ¿Sí? Vender Vender Tengo tanta Que ya no necesito más Debo crearlo Sí, pero ¿cómo? Ah, ¿debo buscarlo? Ah, ahí te oigo Oí algo Ahí hay algo Puta ¿Qué? 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 Ah, ¿qué es esa mierda? ¿Qué? 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 No Largo Juro Wow, ¿lo pisé? ¿Qué onda? Ah, es un maldito lagarto Joder perra ¿Ya? No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Mira donde el rolado Uy, me grita No, mira, se me quemó el tubo el hijo de perra No, 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 no No, qué... No, pero para ¿Eh? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? No te veo ¿Dónde estás? Ah, carajo Acá tengo una Bien La otra estaba por aquí ¡Ay! La otra estaba por aquí ¿Qué, qué, qué, qué? No, no ¡Puta! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ya! ¡No grites! ¡No grites! ¡Tengo dos de tres! ¡Bien, bien! ¡Falta una! ¡Ay, hijo de puta! ¡Viva! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? No puedo abrir esto ¡Pues madre! ¡Que ruido que hay de monstruos! Te puedo volver a subir, 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 te puedo volver a subir Se ve, se ve, se ve, se ve A ver, a ver, a ver Pero, por lo tanto, te vas a caer arriba, ¿verdad? Oh, eso que están Tengo miedo que me salten de cualquier lado ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde? ¡Ay, la puta! Hay otro Oh, mierda Hay más Si tiene el puente Corre, corre, corre Ay, no, que necesito tiempo Ahí está Eh, ¿a dónde estamos yendo? ¿Qué hice? Ah, eso es al final Bien, vamos acá Que de perra, deja de joder Vamos Acá munición tengo No, tengo mucha Acá debe estar el último Ahí está, ¿no? No, ahí no está Dejá de gritar Acá no hay nada Baja, baja, baja Ahí lo vi, creo que lo vi Creo que lo vi Acá no hay nada Baja, baja, baja Ahí lo vi, creo que lo vi Ahí tengo que volver a donde está el banco Vamos al banco, vamos al banco, vamos al banco Vamos al banco Su música, los ruidos, no me ponen nervioso Vamos, 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 vamos Vamos al banco, vamos al banco Mientras que no venga el grandote inmortal Vamos, apúrate Fabricar Fabrica Hijo de puta ¿La tengo? La tengo Sí, la tengo Corre, corre, corre Corre, corre Vamos La mierda Qué parte nerviosa Vamos, pon la mierda Ahora me pisa, ¿viste? Mientras yo tomo leche Bueno, en realidad no es leche Debería haber una estación de repostaje En el piso superior Espera Te mando las coordenadas Vale Iré hasta allí para repostar Y luego intentaremos volver a arrancarlo Necesitamos más leche para la vaca Bien Vamos A ver Yo Me van a seguir jodiendo, ¿verdad? ¡Hala mierda! Es una Jaurías de De estas mierda Que me tiran a cosas Y no las veo Encima Se escuchan un montón de ruido Pero no aparece ninguna Como si me quisieran joder Nomás Y te aparece Gritando Lo más Acá, acá, acá Me parió Go, go Go Acá, acá estoy de vuelta Bueno Me vinieron a molestar A ver Vamos Listo Ya estoy No sé qué carajos tenía que hacer ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué? Ahí tengo el robot ¡Oh, mirá! Titila Calculo que ahora me van a dar cosas ¿No? Vamos Ve Jodete Mierda Ve, Giru Busca objetos Ve, mierda Maldito nazi No Oh, pero me cago No, aquí me vas con el maldito Tomas Bien, bien ¿Y dónde fue Giru? Desapareció No sé qué tenía que hacer A ir ahí ¿Qué hay allá? La investigación me puede llevar a la muerte No, mira, puedo volver Ah, lo mismo Bien Esta munición me queda Casi nada Acá está, acá está Yo tengo ganas de ver a él Y de vuelta Quiero ver qué pasa con la historia de ellos Ahora todo esto recuerdo Estamos buscando el transbordador Que está en el terra nova este Para irnos Hacia Hacia A Tau Volantis Que es el planeta Origen de estas mierdas O que les dije Vamos a dar la velocidad Y el daño ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué de acá? Lo voy a agarrar Aquí no hay nada Acá ¿Qué es esto? Bien, activamos la mierda El transbordador Creo Objeto añadido Objetivo Conecta la Tobería de combustible Dice Tendré que conectar manualmente La tobera ¿La tobera? Ah, de combustible Usando la cinética Ah, bien, bien, bien Ok No ¿Qué pasa? Ay, qué mierda Ay, qué mierda Sigo conecto Procesando Dice Ah, debo esperar Vamos Vamos Dale Queda uno Listo Desconecta la tobera de combustible Lo único que me queda por hacer Es desconectar la tobera de combustible El interrutor se encuentra En la sala de control Ah, la de allá Oh Ah Ay Chacorda de Dios Corre, corre Dios Te mueves Sin cabeza Sin brazo Sin nada ¿Por qué me dan eso? No todo lo que tengo Necesito munición Actívate Vale Tanque lleno Prueba otra vez Eso está mejor Voy a probar a encender el motor del transbordador Acubierto Puede que haga calor No me digas Maldita tecnología anticuada Oh Oh Dios Isaac He iniciado la secuencia de lanzamiento Y no sé abortarla ¿Qué es que? Ah, gracias Cállate ahí Antes de que acabes Como un pollo asado Me cago en la puta Baja 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 Hija de puta Activaste la mierda Y ahora no sabes cómo desactivarla Y encima yo estoy acá ¿Dónde? 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 Oh Oh, me cago en la puta Oh, me cago en la puta No, chico Tan es el fuego No se muere cuando pasan los huevos No, sí, se mueren Ah, ¿quieres que corra por aquí? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, corre, 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 corre Ay, me lo agarré, que me lo tomo Vuelan, chí, espérate No lo veo, joda Oh, mira esa mierda Oh, me cago en la puta Corre Iniciando protocolo de despegue Despejen la cámara de lanzamiento Jodete Casi me quema Ay no jodas No me jodas No me jodas No me jodas Por favor Por favor No tengo nada de munición Pero donde es? La puta madre Moriste miordo No me jodas eso No no me va a matar Me va a matar Me voy a morir Ya es tu madre Gracias por la munición No son dos No son dos No me voy a pegar No me voy a pegar de pedo La puerta del Smith está atascada Si no se abre antes del despegue Buandita sea Voy a comprobar los engranajes Me estás jodiendo Hija de puta La puerta La puerta La puta prueba La puerta La puerta Está atascada Ya todavía se activa ¿En serio? ¿Quieres que baje? Sin nada de munición Y un puto suicidio Si, mira Me cago Oh dios Oh dios Oh dios Oh dios Oh dios Oh dios Que carajo Que carajo ¿Quieres que haga? ¿Qué hago? Ah vale Ya debo tirar Los engranajes Se siguen atascando Trabajo lo más rápido que puedo Ah No No Que grandote No 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 ¡No, no! Ay, ¿a qué te voy a quedar? ¿Ves? Tuve que cortar... Estamos cerca de acabar... Deshabilitarlo... Vamos, listo. ¡No, no! ¡Yo no quiero morirme también! Uy, cagué. Uy, como rodé. ¿Y ahora? ¡Lo has conseguido! ¡Gracias a Dios! ¡Muy bien, chicos! ¡Preparemos la plataforma de ensamblaje para el transbordador! ¿A Isaac? Te vemos cuando vuelvas. No pienso volver a... ¿Qué es esto? No sabes una mina, ¿no? Ah, lo eras. ¡Hija de puta! ¡Son rastreadoras! ¡Vienen por mí las hijas de puta! ¡Muere forre, listo! ¡La mierda! Eh... Plataforma espacial. Todavía no acabo el capítulo. Eh... ¿Dónde me voy a tocar? ¿Allá? O allá. Esos son... Sí, son... Muere. Muere. Muere, listo. No sé si habrá algo para agarrar por acá, pero me vendría a bañar munición. Personal Docking Bay. Bahía de... Eh, eh, eh. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Jaja, genial. Lo vi de pedo. Ahí hay otra caja. ¡Ven acá, mierda! ¡Ven acá! ¡Eso! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Eh... Y ahora por aquí. ¡Wow! ¿Qué tal el transbordador? No tiene sólo problemas de chapa. Le falta el motor de babor. Hay restos junto a la grilli. Quizá de un transbordador. Deberíamos comprobarlo. ¡Rosen! ¡Doc! ¡Encargaos de buscar el motor! ¡Pero señor! ¡Ni pierdas! No te pido que hagas piruetas. ¡En marcha! De acuerdo. ¡Eh, Rosen! ¡Nos vemos ahí! Sí, vale. Ok, pues me estoy ahogando. Eh... ¿Qué dice? Según el Capitán Norton, el crosshair no está del todo listo para volar. El transbordador tiene algunos problemas de chapa y le falta un motor de babor. Rosen afirma que ha localizado un motor de respuesta cerca de la grilli. Otra de las naves abandonadas que flotan por aquí. Sí, la grilli era la visión secundaria. Eh, creo que había que venir por aquí. Sí, había que venir por aquí porque, o sea, estamos de vuelta donde iniciamos. Acá comenzaba el capítulo. ¿Ven? Ubicación actual. Hay que ir a la grilli. Oh, no. ¿Dónde era la roa? No. La grilli... Cerca de la grilli, dijo. Sí, era así. Cerca de la grilli. Y mirá, me gusta el efecto de un huevo. Como si estuviera moviendo. Pero es como si estuviera detrás del personaje acá. Hola, ahí está acá. Soy... Nicole... Grilli. Fragata ligera modificada. Ataque de pensar. Mirá, piensa. Ataque de pensar. Ok, vamos hacia la grilli. Cerca de la grilli. Hay uno de los motores que necesita el transbordedor. Mira todo esto del quilombo que tenemos que hacer solo para irnos hasta Volantis. Que ahí es donde iniciaría el juego, creo. O sea, o tenemos que ir hasta ahí para ver cuál era el... La forma de destruir a las fijes, o sea. Eso que hace rato no lo juego, pero me acuerdo todo ahí. Si me doy cuenta de que el problemita con el frappe se... Se regla... Voy a empezar a grabar más seguido esto. Porque tengo ganas de... Conocer más la historia. Ya que esto como nos va a estar en blind. De... Capítulo 7. Caos. Ah bueno, acá acaba el capítulo entonces. Bueno, entonces nos vemos en la próxima. Gracias por ver. Espero les haya gustado Death Pay 3 y que ya se haya oído bien. Así que bueno. Adiós. Adiós. Adiós.